Hola chicos, buenos días. Hoy tenemos nuestra clase de comunicación y lenguaje. Pero empezaremos cantando una cancioncita que ya se sabe, ¿sí? Todos juntos vamos a cantar. Vamos pues. Yo tengo un tallarín, un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo fegosteado con un poco de aceite y un poco de sal. Si te lo comes tú, salís a bailar. Rock, rock, rock de la abejita. Rock, rock, rock de la abejita. Rock, rock, rock de la abejita. Rock, 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 rock de la abejita. Muy bien, ahora vamos a trabajar nuestras hojitas. Nuestra hoja, nuestra primera hoja dice, realiza los ejercicios con la orientación de un adulto para pronunciar las palabras con claridad. Vamos a hacer los siguientes ejercicios con la lengua. El primer ejercicio dice, sacar la lengua y levantarla tan alto como sea posible y después bajarla. Vamos pues. Muy bien, ahora haremos el siguiente ejercicio. Sacar la lengua, mover la lengua en el interior de la boca en todas direcciones. Luego pasamos al siguiente ejercicio. Dice, pasar la lengua entre los dientes y los labios de izquierda a derecha. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, tocar el interior de las mejillas con la punta de la lengua. Muy bien, chicos. Ahora vamos a disfrutar de una lectura compartida, ¿sí? Mis papitos me leerán la poesía de los transportes. Debo de poner mucha atención porque debo de realizar mi hoja de trabajo. De acuerdo a la poesía que escuché. Vamos a escuchar la poesía. La poesía de los transportes. En la época de los castillos se viajaba un montón. Se viajaba un montón en la época de los castillos. Luego dice, pero no se iba en coche, ni en moto, ni en avión. La princesa iba en carroza. Tirada por cuatro caballos con su vestido rosa. Le ayudaban sus lacayos. Sus lacayos. El caballero viajaba veloz como un rayo cruzando bosques montado en su caballo. En un barco de vela se surcaban los siete mares para viajar más rápido a otros lejanos lugares. Muy bien, chicos. Ahora vamos a realizar nuestra hojita. Que acorde a la poesía que escuchamos debemos de trabajarla. Aquí dice, marca con una X el transporte que se utilizaba en la época de los castillos. Vamos a marcarla con una X. Luego, circula al animal que tiraba de la carroza a la princesa. Luego aquí dice, dibuja el elemento con el que se compara el caballo cuando se dice viajaba veloz con un... Luego dice, pinta el transporte con el que se cruzaban los siete mares. Luego al terminar en nuestra hojita, vamos a trabajar la siguiente hojita. ¿Qué es? Que vamos a conocer una vocal. Y es la vocal U. La vocal U. La vocal U. Y vamos a ver, vamos a conocer figuras que inician con la vocal U. Unicornio. Uña. Uva. Y hurraja. Luego vamos a realizar el trazo de la vocal U con nuestro dedito índice. Y vamos a iniciar desde la flechita. Vamos a repasarlo con nuestro dedito índice. ¿Sí, chicos? La U mayúscula y la U minúscula con nuestro dedito índice la vamos a repasar. Luego vamos a trabajar una hoja de trabajo. Igual acá. Vamos a repasar con tres colores la vocal U. Primero la vamos a repasar con nuestro dedito índice. Luego la repasaremos con nuestro crayón. Vamos a repasar con nuestro crayón con tres colores. Luego vamos a decorar creativamente al unicornio. Con el material que tú tengas puedes trabajar el unicornio. Luego realizaremos la plana de la vocal U mayúscula y la U minúscula. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestro lápiz en forma de pinza. Y vamos a repasarla. Vamos a repasar nuestra vocal U mayúscula y U mayúscula. ¿Sí, chicos? Esta fue nuestra clase de comunicación y lenguaje. Bye, chicos.